te gustaría tener mecanismo como éste como éste o como éste pero no sabes dónde conseguirlos hoy día te voy a enseñar la forma en como yo consigo todas estas cosas bueno primero que todo le voy a decir antes que nada que por favor ven el vídeo completo porque si no no van a entender nada y siempre llegan las preguntas y están en el propio vídeo por ejemplo que también atrás mío es un almacenamiento masivo que estoy almacenando todos ítems de minecraft pero esto no está publicado en youtube esto se encuentra en un disco en el cola de descripción yo he dejado todos los discos que en este momento están disponibles en donde se puede ingresar y pueden ver diseños pero hoy día no vamos a hablar tanto de que ustedes tengan diseños como tal para descargar sino también explicarle cómo funciona y cómo he hecho eso que a pesar de que hace un año que juego minecraft que dentro de lo que la comunidad técnica es hoy alguien nuevo dentro de todo como he aprendido tanto porque hoy en día de resto no sé demasiado aunque me falta muchísimo para aprender y eso lo sé lo he hecho gracias a discos gracias a lo que estas comunidades que están en la descripción primero que todo bueno van a entrar a los grupos que yo acabo pasar los links van a ingresar y eso ya le va a permitir estar en todos los discos sí pero bueno vamos a ir a un poquito más o menos como he hecho yo para aprender rápido en este tiempo sí porque yo hace ya un par de meses atrás estoy con este proyecto y también viene proyecto mucho más grande pero todo esto se basa desde acá desde discos y bueno por ejemplo vamos a entrar en un disco random de los que le he dejado por ejemplo yo hay muchos que no los dejé porque no lo siento que algo significativo pero más adelante voy a traer una segunda parte de otros discos que no estoy pero voy a ingresar para que ustedes tengan información como también también sigue como para javi bedrock porque también he dejado discos para la gente de bedrock que también se quiere informar algo negativo que voy a decir de esto que tiene es de que tiene todo lo que sería la información en inglés la mayoría es todo lo que sería en inglés así que van a tener que traducir van a tener paciencia porque en esto no se aprende un día para el otro bueno acá me encuentro uno de los primeros discos que le pasé acá voy a dar un pequeño resumen si no voy a dar a fondo cómo sirve cada cosa esto simplemente es sentarse ponerse a leer traducir y e ir probando en creativos todo lo que usted se encuentra para los que no juegan con litemática les recomiendo que se escale en litemática porque acá la mayoría están todo lo que es en hecha de matic y no suele haber mundo si esto lo van a tener que pegarse en un creativo con hecha de matic y chequeando uno por uno cada diseño que usted quieran probar si acá por ejemplo estamos en la sección de las de los binarios estamos en la sección de la memoria de lo que esto es algo muy técnico no me voy a poner a explicarlo si esto es muy muy técnico pero bueno vamos por partes y acá usted van a encontrar la mayoría de discos que por ejemplo tienen la información yo le aconsejo que lea las reglas para que no lo echen de los servidores porque si no le dan permaban no molesten a la gente en el privado también algo muy importante en el caso que tenga dudas siempre se puede venir al general de cada disco y acá pueden formular su pregunta en inglés obviamente para que lo puedan entender y acá si se lo van a responder a ver ahí también en español pero la mayoría está en inglés mira que nos vamos a encontrar ya lo que son mecanismos y acá es chematics acá en lo cual esto yo la verdad no tengo ni idea que lo que es esto no he trabajado nunca con esto acá en van a encontrar usted por ejemplo ve 8 bits esto se debe de ver ya la programación de minecraft si a la gente que le gusta lo que es código de minecraft acá van a poder aprender seguramente porque por lo que estoy viendo tiene muchas mucho que ver con lo que es el código de minecraft y acá también le van a decir todo lo que son temas las versiones usted van a ver que por ejemplo en todos los discos vamos por ejemplo a este disco que está por acá por ejemplo este mira acá tenemos hornos tenemos diseños de hornos por ejemplo acá tenemos transporte por ejemplo tenemos pistón bols seguramente de ser si son pistón bolt acaban a verlos que tienen todas las características tienen un montón de información que le puede servir usted lo pueden traducir en el caso que usted no entienda en un diseño como consejo personal le doy que se vayan un creativo peguen las chematics o descarguen los mundos prueben lo toquen lo rompa lo vuelva nuevo poner porque así se aprende también van a encontrar que tienen por ejemplo los generales por en este caso no tiene pero por ejemplo acá seguramente hay vídeos encuentran un montón montón de información que a usted le va a servir un montón para estar aprendiendo por ejemplo acá le explican un montón de cosas acá también en todos los discos van a encontrar exactamente lo mismo por ejemplo también vamos a encontrar que tenemos a los récords de minecraft que esto no es oficial esto es un disco donde la gente pone sus récords y bueno si entran serán anunciados vacantes también vamos a encontrar lo que por ejemplo tenemos lo que sería la supresión si para los que son nuevos en supresión acaba encontrar muchísima información como también les recomiendo que visiten el canal de netos que ya hizo un vídeo explicando un poquito lo que es la supresión en español así que para el que le sirve ahí tienen la información como también vamos a encontrar todo lo que sería de los guíder por ejemplo acá podemos encontrar un montón de cosas guíder killer por ejemplo que son para matar los guíderes todo lo que es respectivo a los guíderes acá nos vamos a encontrar por ejemplo comunidades también de otros idiomas por ejemplo acá estamos en taiwán en donde también publican sus diseños por ejemplo acá hay un montón de cosas esto van a tener que traducir sí o sí o van a tener que ver vídeos entender cómo funcionan las cosas porque la verdad a veces se complica un poquito el principio de una vez que ustedes vayan a tener un poquito cualquier duda que tengan en mis directos twitch lo pueden preguntar yo los puedo guiar un poco no pasa nada yo hace no respondo todos los comentarios youtube porque bueno tengo varios vídeos y mucha gente me pregunta muchas cosas y bueno se me complica contestar bien definidamente entonces te recomiendo que te vayas para twitch que de hecho está en la descripción y yo estoy jugando mi mundo para las personas que son decoradoras y juegan creativo también van a encontrar ingenium que es acá se habla mucho de lo que es wordedit se habla de todo lo que sería respecto a las construcciones y esto le va a servir un montón para todas las personas que le gusta decorar y a veces tienen que repetir acciones y todo eso este este servidor este servidor va a funcionar perfectamente para ese tipo de personas porque yo de hecho he aprendido mucho de lo que es wordedit gracias desde acá que la verdad tiene muy buenos comandos te explican muchas cosas pero lo que le digo esto van a tener que preguntar acá la gente pregunta cosas y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones o preguntar pero nunca olviden de que no hagan spam para las personas que son de bedrock acaban de encontrar un disco general en donde están la mayoría de los de los discos de bedrock en donde están lo que sería los almacenes en donde está todo el tema también computacional acá también van a aprender mucho en estos discos de lo que sería tanto como para jaco bedrock a entender un poquito más lo que a fondo el juego si no tanto de qué granja ni qué granja sino en sí cómo funciona minecraft pero como lo digo yo hay muchas cosas que no sé hay cosas que sigo averiguando sigo aprendiendo yo día a día dedico unas horitas a dedicarle todo lo que el tema discos porque la verdad siempre se aprende algo nuevo y recordemos que la mayoría de diseños que han sido muy famosos o métodos muy famosos de conseguir cosas siempre salen de estos discos y como volvíamos anteriormente lo que está diciendo de bedrock también acá pueden encontrar lo que sería el bedrock slime stone que esto es todo lo referido al slime tenemos lo que sería respectivo los mobs tenemos todo lo que sería respectivo a los aldeanos y un montón de cosas más ustedes van a encontrar los addons van a encontrar un montón de cosas por acá para las personas que juegan con carpet por ejemplo también van a encontrar todo lo que sería lo que es carpet a fondo entenderlo completamente duda que tengan bug que encuentren que lo puedan reportar lo van a poder hacer a través de este disco que es oficial de carpet acá tenemos mucha gente sobre conocer el disco de cronos que es donde hay un montón de granjas también hay un montón de de diseños hay un montón de cosas que la verdad acá se aprende muchísimo y que también salen granjas muy buenas de acá por ejemplo también acá dan especificaciones por ejemplo que las gran hay algunas granjas que en equi versión necesitan un pequeño cambio y sale todo desde acá si yo a veces traigo tutoriales complejos pero yo siempre trato de explicarlo y acá en estos discos es donde yo me informo y a veces salen todos mis vídeos de hecho y la mayoría de youtube salen todos desde acá porque esto es la base de sí en todo lo que información de minecraft a pesar de que no estoy en todos los discos acá por ejemplo también el archivo general de minecraft que esto yo también lo sé leer mucho por ejemplo acá tenemos todo lo que sería shulker por ejemplo cargadores shulker tenemos de todos y en esto acá esto llama en español a pesar que este disco no tiene tantas cosas ya le voy a explicar un poquito bien a dónde encontrar todas esas cositas que a veces yo encuentro que yo por acá la verdad este disco no lo se visita mucho porque no hay mucho contenido pero sí que hay cosas interesantes que por ejemplo acá bueno acá hay diseño que solamente lo harán visto en youtube en algún canal bueno seguro que han salido de por acá por ejemplo acá tener lo que es todo lo que sería de hierro si iron lovers es un disco en donde van a encontrar un montón de cosas de lo que sería hierro cómo funcionan las granjas y cómo es todo lo que funciona en sí las villas y todas esas cositas acá por ejemplo van a encontrar que tenemos los generales en donde se pueden hacer consultas en donde por ejemplo acá hay alguien que está preguntando algo entonces ustedes pueden preguntar lo que quieran acá también tenemos por ejemplo lo que serían granjas y otras cositas más acá tenemos lo que sería tnt también tenemos todo lo que es relacionado al tnt por ejemplo tnt dupers tenemos acá hay un montón de diseños necesita vertical horizontal lo que necesites va a encontrarlo por acá y este yo considero que uno de los discos más importante y que más estado de hecho yo me la paso en este disco es tms archivo que acá es donde hay un montón de granjas hay un montón de explicación en donde hablan un montón de cosas muy importantes por ejemplo en donde mira acá te acá hay otro disco más que se pueden unir en donde salen un montón de granjas pueden buscar miren acá tienen para ser dulce literal amigo la cantidad de cosas que van a encontrar acá adentro acá por ejemplo tenemos granjas que yo por ejemplo tengo en mi granja de madera que la he sacado de acá la mayoría cosas que he sacado desde acá así que nada ustedes simplemente traducen los canales y ahí van a encontrar por ejemplo el seito madera bueno vienen atriz y acá van a encontrar un montón de cosas y y acá otro de los discos que más tiempo me he pasado el disco de estoratech creo que estoratech para la mayoría que no sabe acá es todo lo que es respectivo a almacenamiento quizás que a muchos le parece que a veces el almacenamiento no es algo importante créanme que es una de las cosas más complejas dentro de minecraft no digo que la más difícil pero sí que una de las más complejas porque tiene mucha mucha información y muchos mecanismos acá tienen un montón de cosas en donde van a aprender en donde hay un montón de gente que tiene muchísima información y acá la parte más importante tenemos la parte de archivos en donde ustedes van a encontrar un montón montón de cosas por ejemplo acá tenemos box sorter tenemos storage system por ejemplo de todo lo que son sistemas de almacenamiento automático multi multi-item sorter no acaban de encontrar de todo literal de todo y otro de los también muy importante tenemos la sección de slime stone la sección de slime stone es todo respectivo a lo que sería al slime tal como lo dice y también van a encontrar por ejemplo lo que serían extensiones como piston placer bedro breakers war readers y un montón de cosas muy importante que tienen que ver con el slime yo en este no le dedico mucho tiempo pero de acá encontró muchísimas cosas útiles así que ármense de paciencia porque esto tienen para un rato largo otro disco muy importante el de mobs si acá es donde van a encontrar todo respectivo de los mobs en sí acaban van a encontrar por ejemplo lo del overworld van a encontrar por ejemplo acá convergen van a encontrar un montón de cosas muy importantes van a encontrar lo que es la parte del nether del nether por ejemplo acá tienen un montón de granjas también van a encontrar por ejemplo lo que es de lent por ejemplo granja de shulkers como también de agua por ejemplo como los guardianes y todo eso que yo de hecho de a casa que mi granja de guardianes que es muy sencillo de hacerla y genera bastante bien lo saqué desde aquí mismo y bueno estaría hablando muchísimo tiempo más de todo esto pero bueno eso está en cuestión de ustedes que entren a los discos investiguen y cualquier duda que tengan yo lo voy a estar esperando por twitch o pueden dejarme en los comentarios también me gustaría un montón que me ayudes para que este vídeo llegue a mucha más gente que lo compartas que deje ese buen like que te suscriba para que yo siga trabajando ese tipo de contenido que recuerden que no es tan fácil traerlo a veces porque es complicado traducirlo y que lo entiendan y no olvide que todo esto lo estoy haciendo en directo y recuerden que esos juegos y temática para los que les gusta ese estilo de juego así que lo estaré esperando gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo y hasta la próxima bye